¡Que viva los novios! ¡Quiero un pavo por marido! ¡Yo soy pavo presumido! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad ¡Pavo vente pa' mi nido! ¡Yo contigo sin mi anilo! ¡Quiero un pavo por marido! ¡Yo soy pavo presumido! ¡Quiero un pavo por marido! ¡Que viva los novios! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad ¡Pavo vente pa' mi nido! ¡Yo contigo sin mi anilo! ¡Quiero un pavo por marido! ¡Yo soy pavo presumido! ¡Incluido! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido ¡Adiós!